Baby you'll get sick of being the monster Out of my head, under my bed Think you're something out of my name Como lo habíamos anunciado, el nuevo Suzuki Fronts ya se encuentra oficialmente en Ecuador El nuevo SUV compacto de entrada de Suzuki llega para competir directamente Tanto con el Kia Sonet como el Toyota Ryzen El nuevo Fronts llega con características bastante interesantes Sigue siendo híbrido con el sistema Smart Hybrid, más bien micro híbrido Y además presenta un precio bastante competitivo Y el mismo diseño por decirse así Porque es como una versión compacta del nuevo Suzuki Grand Vitale Vamos a ver toda la información además de las imágenes del nuevo Suzuki Fronts Que llega a Ecuador además del precio Veamos Como lo habíamos anunciado hace pocos días atrás El nuevo Suzuki Fronts llega oficialmente a Ecuador El nuevo SUV compacto llega para competir directamente con modelos como el Toyota Ryze Kia Sonet o el Chevrolet Group En cuanto a diseño, el nuevo Fronts 2023 presenta un diseño exterior similar al del nuevo Grand Vitale Pareciendo una versión compacta del mismo pero con un frente menos afilado y robusto En su parte posterior encontramos un faro en forma de franja que va a lo largo de su compuerta posterior Con un estilo más deportivo El nuevo Fronts presenta un sistema micro híbrido Que consta del motor K15C de 1.5 litros de doble inyector por cilindro Capaz de generar una potencia de 102 HP y 137 Nm de torque Acoplado a una transmisión manual de 5 velocidades Y añadiendo un generador eléctrico de 12 voltios y una batería de 3 kWh Las dimensiones del nuevo Suzuki Fronts son un largo de 3.99 metros Ancho de 1.76 metros y un alto de 1.55 metros Y así vamos a su interior Encontramos una pantalla de infotenimiento de 9 pulgadas Compatible con Android Auto y Apple CarPlay completamente inalámbrico Además también tendríamos cámara 360 grados Aera acondicionado, cargador inalámbrico para dispositivos móviles Puertos USB, Head-Up Display, botón de encendido Mandos al volante entre lo más destacado La seguridad del nuevo Suzuki Fronts va a ser su fuerte Destacando por llevar 6 bolsas de aire Prenos ABS más DVD Sistema de proximidad trasero Asistente arranque en pendientes Asistente de frenado de emergencia Anclajes Isofix Cámara de reversa Y control crucero El nuevo Suzuki Fronts ya se encuentra disponible en países cercanos Como México, Colombia y Chile En precios que van desde los 15 mil dólares americanos En Ecuador el nuevo Suzuki Fronts fue presentado oficialmente Y llegará para ubicarse por encima del Suzuki Swift En un precio que va desde los 21 mil 290 dólares Gracias por quedarte hasta el final de este video Y no te olvides que toda la información de este video la tienes muy completa Y a detalle en www.fallals.com También nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales oficiales Estamos como Fallals Estamos en todos lados Además también si te gusta el tipo de contenido Puedes darle like, suscribirte, poner la campanita Y además también dejar tu comentario ahí abajo Que son muy muy importantes para nosotros Además también puedes unirte por un dólar al mes Y así ayudarnos en esta carrera Yo como siempre soy Carlos Ruález Esto como siempre es tu Fallals Mis amigos y nos vemos en un siguiente video Bye ¡Suscríbete! ¡Gracias!